Y nos encontramos con Tony Cisneros, tremenda pelea la que acabas de dar, pero lamentablemente el foul en ese momento. ¿Cómo nos puedes decir de esta gran pelea? Pues mira, fue una gran lucha con un gran maestro, como es más cada año 2000, siempre lo sé reconocer, grandes luchadores. Esta vez no me ganó bien, pero en la revancha en Super Libre, entre 15 días, es pleno en la arena Pepe Cisneros, vamos a dar todo. Bueno, enhorabuena, ¿qué le puedes decir a la afición y el reto? ¿Qué le puedes decir a la afición y el reto? Que así van a ver una gran lucha y todo, a darle todo por la lucha oaxaqueña. Bueno, pues enhorabuena y éxito, Tony, muchísimas gracias.